¿Qué tal? Un saludo de parte del equipo de profesionales de Canal Goñana en el plató. Bueno, cada vez que tenemos la oportunidad de destacar el bagaje personal y profesional de una persona de nuestra zona, de nuestro entorno, pues bueno, nos falta vestirnos de gala y en cualquier caso, pues casi casi hacer una fiesta, ¿no? Porque es verdad que nos sentimos muy contentos de trasladar, pues este tipo de biografías, como digo, de perfiles, bueno, pues quizá para que nos sirvan como un espejo en el que mirarnos, ¿por qué no? Y por supuesto, para activar nuestro orgullo, sentirnos orgullosos, ¿no? De personas que, como digo, pues llegan muy alto, muy lejos y que, por supuesto, se sienten de aquí, pero que muy de aquí, ¿eh? Hoy tenemos la oportunidad de saludar a Francisco José Pérez, un investigador almonteño, bueno, que está realizando, como digo, investigaciones muy, muy interesantes, ¿eh? Entendemos que, aunque yo sé que va a ser ofender su humildad, entrar en esas cuestiones. A partir de ahí hablaremos, pues también de su filosofía de vida, con la que hemos tenido oportunidad de disfrutar antes de grabar la entrevista. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado. Y tendremos que hablar de Azcal, porque ahí os habéis unido a un grupo de personas en la intención de, bueno, pues quizá de abrir puertas a quien vaya llegando, un objetivo que comparte esta entrevista y también, como no, bueno, pues de ofrecer otra cara del prisma de todo lo que se puede componer al monte, que son, bueno, pues sus catedráticos, científicos, personas que, como digo, están llegando muy lejos en multitud de bagajes. De Azcal, un poquito, un poquito, uno de los padres de la criatura. Vamos a decirlo así. Uno de los componentes de Azcal. Venga, vamos a dejarlo. Bien, bien, estupendo. ¿Cómo nace Azcal? Cuéntanos un poco. Mira, Azcal... ¿La iniciativa? Azcal nace de, bueno, de la necesidad de dar a conocer a los jóvenes talentos, del desconocimiento que hay por la ciencia en Almonte y por evocar un orgullo civil por los talentos. Es que ahora mismo no solo tenemos la generación mejor formada en Almonte, que eso lo sabemos, que se publicita, que lo decís, pero que estamos liderando grupos de investigaciones, que estamos liderando grupos académicos, que estamos presentes en hospitales, que estamos presentes, eso no lo sabéis. Ajá. Que hay chicos que pueden servir, que podemos servirles de modelo para llevar nuestra... Es un poco plantar un modelo, una filosofía de tener un orgullo civil, de evocar que en el pueblo hay gente, gente que no se le está apoyando, hay gente que hay que ponerle cara, y hay gente de los que hay que estar muy orgulloso. Ahí hay una conexión, además, en la que yo voy a agradecer el trabajo de Huelva Buenas Noticias, el trabajo de Azcal, que nos permite, en cuanto tenemos la más mínima referencia, ven para acá y vamos a hacer una entrevistita, porque... Eso sí, el trabajo de, por ejemplo, en Huelva Buenas Noticias, la de Maripá, es incomiable. La verdad es que se lo está currando y nos está ayudando desde el minuto uno. Así que mi agradecimiento, porque no solo es Almonte, es Huelva dentro de Andalucía, Andalucía dentro de España. Eso es, ya lo creo que sí. Bueno, que estamos dando y poniendo cara en la televisión a personas, como digo, que están desarrollando una labor fantástica, digamos que como culminación o como continuación a sus estudios y que desde luego nos enorgullece mucho y nos encanta poder trasladar esa imagen al resto de nuestra colectividad, ¿verdad? En el caso de Francisco José Pérez, pues tendremos que aludir a su trayectoria, a sus estudios. Él me estaba contando algunas experiencias muy bonitas desde sus primeros estudios allí en el Rocío. Yo quisiera que empezáramos por ahí, porque el entorno, los profesores marcan mucho. Sí, y especialmente uno de los colegios más enriquecedores que hay en la comarca. No todo el mundo puede estudiar a orillas de la marisma. No todo el mundo puede, te lo decía antes, detener del profesor de biología Luis García, o de plástica Piche. No todo el mundo puede establecer contacto directo con naturaleza. Libros, literatura. Luego también, la escuela donde yo me crié era una escuela joven. Escuela donde había mucha gente, muy participativa, con muchísimas ganas, con una asociación de vecinos, una asociación de mujeres, una asociación, un AMPA, que se lo daba a todos. Y se estableció un contexto muy enriquecedor para los chicos que estudiábamos allí. Y yo creo que si se ha fraguado una línea bonita en lo que es una cuestión académica, esa línea tiene que empezar en el Rocío. Todo el mundo quiere, estudié, me fui, Sevilla, Cádiz, Huelva, Madrid. No, 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 no. Mi línea, si no fuera por el colegio de Rocío, creo que sería muy diferente. Seguro que sí, claro que sí. Tenemos que aprovechar todos esos recursos que afortunadamente los hay y muy buenos. En lugar de libros de naturales, es que tenemos la naturaleza con nosotros. Bueno, a partir de ahí comienza el momento en el que te tienes que decantar por alguna trayectoria profesional. Y en tu caso, ¿a dónde? Lo mío, bueno, hice mi instituto aquí, ¿vale? Y luego me fui a Sevilla, ¿vale? No sé, si habéis hecho eco de la información, es verdad lo que dices, no era mi primera opción. Porque yo sí tenía siempre esta novelería de el que venía de fuera, esta inquietud por saber... También, como comento, soy niño del 92, vi la explosión de Andalucía al resto del mundo. Entonces, ese interés siempre lo he tenido yo ahí latente, ¿vale? Pero bueno, termino mi instituto, tengo que elegir carrera, me decanto por biología y, como digo, fueron de los mejores años de mi vida. Bueno, y hay una colección también con esa etapa como colegial, ¿verdad? En el Colegio del Rocío. Bueno, cuéntanos algo de tu trayectoria a lo largo de tu estudio y de esas salidas que después has ido abundando a lo largo de tu trayectoria y que, por supuesto, también justifican que estés aquí con nosotros y que tengamos la enorme suerte, que ya digo, que es violentar tu humildad, yo lo sé. Pero es que hay que decirlo porque si no, no se sabe. Es como esto que estamos contando desde el principio. Una gran suerte que tenemos de contar con muchas personas que ahora están brillando en multitud de quehaceres en todos los campos, en los científicos, en los culturales. Pues todos van a ir pasando por aquí, según nos vayan, ¿verdad? Desde el papel que ejerce Francisco José Pérez, desde Azcal, como digo, pues para poder hacerles una entrevista. Cuéntanos un poco ese paso del mundo estudiantil, aunque no se deja de estudiar nunca. Sí, no, 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 y ahora mismo estudio mucho más que antes. Lo que sí te digo, Biología fue uno de los mejores años de mi vida, que me permitieron conocer a mucha gente, muchísimos proyectos y otra perspectiva. Yo estaba, no era un chico de muy buenas notas, pero sí era un chico constante, vamos, que me gustaba siempre meterme en jaleo. Siempre estaba metido en alguna historia. Entre ellas, pues presento mi candidatura a una beca, beca que me la da la Agencia de Cooperación Internacional. Y me voy a Nicaragua, bueno, pues como un alumno que va de viaje a participar de las actividades que hay previamente hechas por el grupo. Pero para mí ir a Nicaragua y se me abrieron los ojos y egoístamente fue la manera de dar las gracias a tantísimo trabajo y a tantísima ayuda que recibe mi familia en los primeros años. Yo me voy a Nicaragua, llego a la Reserva Isla Juan Venado, llego a una de las comunidades, una comunidad pequeñita que estaba a pie de la Reserva, que era Salina. Y yo empiezo a ver morfología, empiezo a ver similitudes y una comunidad al lado de un parque nacional. Con una humildad que había unas ganas de hacer, yo estaba viendo el reflejo del rocío de los años 70. De momento me hago, bueno, también las inquietudes que tengo son innatas, y yo me hago ya por saber de su historia, de plantearle, pues yo vivo en el rocío, pues mira, pues mis padres, pues yo no sé qué, pues yo no sé cuánto. De momento gasto la atención de los chicos y planteo la posibilidad, bueno, pues de dar a nivel comunitario una pequeña conferencia de dónde vivo yo, qué es lo que se hizo en los años 70 en el rocío, cómo fue evolucionando, cómo lo viví yo personalmente. Y una cuestión que iba a ser una cosa divulgativa, divertida, evoca en ellos como las ganas de saber por qué se estaba haciendo, cómo se podía hacer, cómo se podía plantear, porque es un parque ahora mismo que tiene unas necesidades de conservación, pero es una población que se sirve del parque para... ¿Qué es lo que planteo? Bueno, ese desarrollo sostenible que vino en los años 90-2000, donde vamos a formar a los chavales para que dejen de despalar, para que dejen de recolectar huevo de tortuga, para que dejen a cambio de lo que se le ofrece a mi padre, a mi familia y a muchísima gente de aquí, es la formación en ecoturismo para una adquisición de un público extranjero al que se le puede recepcionar, se le puede enseñar el parque, y el parque queda para visitas controladas, el parque queda para investigación, el parque queda totalmente conservado, siempre cubriendo las necesidades de la comunidad. Bueno, qué interesante, ¿no? Y qué forma de enriquecer tú con tu experiencia aquel entorno, aquellas personas, y a la vez enriquecerte, claro, una retroalimentación. Era la muestra de gratitud por los que nos han ayudado aquí. Claro, bueno, fantástico. Bueno, a partir de ahí entiendo que hay que ponerse a trabajar, y a trabajar muchísimo, hay que recabar ayudas de distintos lugares, hay que, bueno, pues seguir con esa idea, inculcando, digamos, esas ideas tan interesantes, porque por un lado abundan en la conservación, por otro, en precisamente la posibilidad de un desarrollo que pueda sostenerse en el tiempo, como bien comentabas, bueno, y cómo han ido marchando después las cosas. Bueno, al segundo año fui ya con un proyecto que contemplaba eso. Te dije, la primera vez que fui, fui becado por esta asociación a mejores expedientes, bueno, entro dentro de los mejores expedientes y voy. La segunda vez llevaba ya proyectos. Ajá. El proyecto era plan integral de conservación. ¿Estamos hablando de qué año? Estamos hablando de 2012. ¿Vale? 2011 la primera vez, 2012 la segunda. Un plan integral donde se conservaría el Parque Islas Juan Menado a través de los modelos, no el Parque Islas Juan Menado, sino sería algo global, como el Pacífico Nicaragüense. A través de los modelos desarrollados en Doñana en los años 70-80. Bueno, pues las necesidades apremiaba, había muy poquita financiación, pero bueno, yo por lo menos mi interés no era capacitarlos y decirles y mostrarles y darles una idea. Mi intención era capacitar a capacitadores para que la enseñanza se quedara allí y que mi intervención fuera mínima. Eso me abrió puertas no solo en las comunidades, sino a nivel local, a nivel académico en la ciudad. ¿Vale? Porque la morfología del Parque Nacional, las comunidades que viven del Parque Nacional y la ciudad que controla es muy parecida al Monte Rosimata-Lascañas. Yo invito a todos los almonteños que metan en Google, ya las redes sociales, ya vamos a ir rápido. Sí, 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 a la orden del día, ya lo creo. A pie de manglar y ve un poquito de la actividad que hemos estado desarrollando. A pie de manglar. A pie de manglar. La primera opción, pica y ve lo que ha hecho un almonteño intentando, por lo menos colaborar a ese granito de arena, esa experiencia y tener a Almonte como modelo. Bueno, a día de hoy, ¿cómo se encuentra el proyecto y cómo te encuentras tú allí? Porque claro, entiendo que los reconocimientos te han ido llegando. ¿Qué va? ¿No? ¿Qué va, qué va? Eso lo hago yo a base de amor propio. No es tan reconocimiento como la satisfacción de saber que estás ayudando. Y tampoco quiero ese reconocimiento y esa pompa. Yo el hecho de saber que uno de esos chicos va a promocionar para que su hijo haga un doctorado, ya me doy por satisfecho. Pero no es nada más que egoístamente la figura de mi padre y yo. Bueno, así de personal y así de, yo creo que de potente, ¿no? Porque al final, pues fíjate, y forma parte, como digo, del propósito de este tipo de programas en el que estamos enalteciendo, estamos destacando la labor de personas de nuestro entorno, bueno, que como digo, pues han logrado, en primer lugar, tener una gran satisfacción, como tú decías, ¿verdad? Que es lo primordial, que te alimenta, pero por supuesto también poner todo tu conocimiento, tus recursos al servicio en esta oportunidad de una comunidad, bueno, que ha crecido, pues, de algún modo así guiada y de manera correcta. Bueno, a ver, proyectos de la actualidad, porque... Vale, te sigo por establecer líneas argumentales. 2013, nos abate la crisis, lo primero que se le quita es la ayuda a cooperación, y nosotros nos negábamos de dejar a la gente desamparada. Porque no era el proyecto de la conservación de Ila Juan Menado, era algo mucho más importante. Era tema de niños con discapacidad, era tema de mujeres maltratadas, era el tema de un reconocimiento institucional, era un tema de poner en valor la fisiología vegetal, que fue con lo que empecé yo, dentro de la UNAM León, dentro de un estamento muy fuerte, lo que es Nicaragua, de sus universidades. Y eso se quedó paralizado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, este año no vamos, pero reconfiguramos el tema y vamos a asociarnos, vamos a intentar ser independientes, y vamos a intentar, con lo poquito o lo mucho que podamos, que lo que pasa, yo los contactos los tenía ya previamente. Porque el contacto, una vez que tú llegas allí, el contacto no es solo con la comunidad, es con los líderes comunales, son con sus alcaldes, son con sus instituciones, sus rectores, sus universidades. Entonces, ¿sabes? Un poquito, una relación bastante importante, dentro de lo que es el contexto donde yo iba, porque es que yo iba como alumno. Y inicio mi doctorado. Mi doctorado no tiene nada que ver con fisiología vegetal, mi doctorado no tiene nada que ver con cooperación internacional, pero forma parte de mi versatilidad a la hora de coger. ¿Vale? Sí, 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 inquietud, inquietud. Sí, además, soy vi que me gusta experimentar varios campos, no por nada, sino porque ahora mismo el tema de la ciencia, y ya hago un paréntesis solo para explicar un poquito el sentimiento del científico. En el tema de la ciencia, hay una cosa que no es valorada por la sociedad, pero estoy hablando de sociedad a nivel global. Una persona virtuosa, un cantante, alguien que toca la guitarra de escándalo, un futbolista, alguien que se dedica al deporte, arrebata pasión y además pasión es caliente. Por ejemplo, ese chico que sobresale en el deporte, cuando llega al pueblo le dedicamos el polideportivo porque ha ganado tal medalla. Es una lesión inmediata. ¿Sabes? Es como una cosa caliente. El sentimiento hacia los científicos es algo frío. Pero es que aquí, en la sociedad donde nos movemos, se le da mucho valor al virtuosismo, al hacer algo, una sola cosa, muy bien, y no a la creatividad. Y los científicos tenemos que ser creativos desde el minuto uno. Tenemos que reinventarnos a través de la experiencia de otro. Tenemos que... Saber cosas diferentes para relacionar campos, por ejemplo. Tener un bagaje versátil para intentar recoger. ¿Qué es lo que pasa? Que a la hora de mostrarnos esa emoción, es una emoción fría. Sí, yo no sé de lo que está hablando, pero es muy bueno en lo suyo. Bueno, pues... ¿Y ahí queda? Y una persona se prepara para los olimpiados durante cuatro años para ganar una medalla y recibir todo. Y nosotros hacemos un doctorado durante cuatro o cinco años. Y cuando llegamos, lo único que tenemos es la lectura, el besito de papá y el regalito de nuestro... ¿Y ahí queda la cosa? Y esa historia hay que remontarla, ver el valor que tienen los científicos, ver que la ciencia a nivel laboral es muy... es potente a nivel económico. Claro, tienen muchas posibilidades, ¿verdad? Ahora hablaremos de esas posibilidades también en la zona. Bueno, habíamos dejado aparcado el hilo. Cuéntanos cómo ha terminado la historia. Bueno, pues ahora mismo... Bueno, ¿cómo está ahora mismo? Estoy metido en uno de los laboratorios que empezamos de una manera muy humilde. Y somos ahora mismo punteros en Sevilla. Estoy en el laboratorio de comportamiento animal y neurociencia. ¿Vale? Y específicamente por mi bagaje, además está en psicología, por mi bagaje en biología, tengo una rama muy específica, que es el control de lesión, el control de módulos cerebrales mediante lesiones, afrenciaciones, apagando, encendiendo el módulo del cerebro, para ver la respuesta del... para ver cómo se comporta el individuo. Esto nos conecta ahora, por ejemplo, con enfermedades, ¿no? Eso es. Que están en boga, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos viendo características de enfermedades específicas, o la enfermedad per se, hacemos el módulo del animal, le damos su ja paliativo, le damos su tratamiento, intentamos investigar por dónde van los derroteros de la formación de X o cual, o tal, para refinar la técnica y poder llevar la técnica a los pacientes hospitalarios. A humanos. Por ejemplo, tema de adicciones, ¿vale? Tema de Alzheimer, tema de esquizofrenia. Este laboratorio lo que hace es reproducir esos modelos animales para intentar darle X terapia, intentar refinar la terapia, para que el día de mañana, además, muy recientemente, pueda ser utilizado por la comunidad hospitalaria. Qué interesante, bueno, qué interesante. Bueno, ¿y Nicaragua? ¿Cómo ha quedado la cosa? No, bueno, Nicaragua, en mi trayectoria, necesita hacer una estancia fuera, ¿vale? Ah. Normalmente se nos obliga en el doctorado a hacer una estancia fuera. Te recuerdo que yo tengo relaciones... Allí, claro, claro. Por tanto, es un punto y seguido que se retomará, se va a retomar. Y eso era como volver a mi pueblo, te lo digo, ya por la morfología de, eso era volver a mi pueblo, con una... Ha sembrado allí mucho, claro, natural. Con una amistad ya hecha, planteé un proyecto y el proyecto es el... Bueno, el participar de la Facultad de Medicina Veterinaria de lo que están haciendo ellos, participar en psicología de lo que están haciendo ellos, aportar mi granito de arena a nivel docente, pero aquello se me fue de las manos. Y lo que estamos intentando es formar allí el máster de neurociencia para que ellos se puedan enriquecer en un plan integral donde esté Universidad de Sevilla, Unas León, los centros de investigaciones, el hospital y... Porque te digo, yo empiezo a coger piecitas y no es uno más uno, es uno más uno, más la sinergia que... Claro que creas. Y ahora mismo, como yo no me puedo estar parado, aunque no tengo tiempo ni para mí, estoy ahora mismo tratando este tipo de historias. Y que los chicos se vean reforzados y si puedo ayudarle en ello. Bueno, qué interesante. Y eso nos vuelve otra vez a incluir en la conversación el tema de AFCAL, porque como decía con anterioridad, cuando se crea esta asociación, vinculada en principio, sobre todo con las personas que está desarrollando una labor científica y que pertenecen al entorno, pero bueno, con el deseo también de ampliar. Que ya me comentabas que hay mucho talento, mucho talento, muchas disciplinas y que evidentemente, pues, es una... La intención es de puertas abiertas, pero sí me gustaría comentar en este aspecto el de AFCAL, que nos habéis ayudado a... Bueno, a lo que también pertenece a esta entrevista, a sentirnos muy orgullosos, a sentirnos muy satisfechos con personas que están desarrollando una labor investigadora, científica fantástica, en diversos campos, en multitud de campos. Oye, y que, como decía con anterioridad, me gustaría entrar ahí. Por ejemplo, estás en Facebook también, quien quiera buscar AFCAL va a encontrar noticias relacionadas con este tema, pero como digo, que es una puerta abierta también a los que van llegando. Sí, siempre. Además, por mi parte, ahí todavía hay un desconocimiento por la gente que hay en... Tú te vas conociendo por... Y además, encontramos esta... Además, hay este... Pues mira, este chico puede... La última exquisición fue Yaisa. Yo no conocía a Yaisa, me pongo a investigar, está ahora mismo en cáncer de mama, la quiero promocionar, y veo que ni las propias asociaciones de cáncer de mama de Almonte la tienen en boga. Claro. Igualmente, el tema del CEME, nos está dando cuenta que uno de los que está estudiando la correlación entre el CEME y diabetes lo tenemos en nuestro pueblo, que vale que tiene su premio Andalucía, pero que es que ese chico tiene que volver, tiene que traerse la riqueza nuevamente al monte. En el campo de la ciencia, ya conociste en la entrevista anterior... A Dani. Y esos son los que se han promocionado quizás porque son con los que más tengan relación, pero en el campo de la microbiología ni te imaginas. En el campo hospitalario, en el tema de hospitales y clínicas, somos punteros. Pero no es que somos punteros porque estemos dentro de un grupo, no, 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 porque lideramos, lideramos frente fuerte, pero no hay esa publicidad, no hay ese orgullo civil por nuestros investigadores, nuestros científicos, nuestros académicos relevantes. Te hablaba antes de Juan Francisco Ojeda, que sí, que lo conocemos, que conocemos... Juan Francisco Ojeda es eminencia. Totalmente. Sabes que ya no es, ya es ir desgranando el grano. Y luego otra historia que sí te quería recargar y no me quería ir. La idea de, en el monte no puede desarrollarse un científico. Vamos a ver. Almonte siendo provincia de una de las mayores reservas científicas, ¿cómo no puede dar cabida a los científicos de su pueblo? Tiro más del hilo. ¿Cómo cogiendo los recursos científicos de mi pueblo la información se deja en las grandes provincias? ¿Por qué no viene esa información al pueblo y se pueden enriquecer los chavales? Te estoy hablando de institutos, te estoy hablando de colegios, te estoy hablando... Es la única manera que mereja en ello esa vocación de quiero ser científico. Quizás no gane mucho dinero, pero tengo la posibilidad de viajar, tengo la posibilidad y el día de mañana monta un buen laboratorio porque el nivel, el tema, el tema de la ciencia, primero hay que entenderla y después el apoyo va mucho en condición del grado académico que tenga nuestros estamentos políticos, que tenga nuestros estamentos de apoyo. Entonces, igual que se pide a consejería, igual que se pide a nivel nacional, igual que se pide a nivel internacional, proyectos laborales para X, cual perfil, teniendo con... Nada más que con el argumento que le estoy dando, siendo provincia de la mayor reserva, de la mayor reserva científica, patrimonio de la humanidad, reserva de la biosfera, ¿por qué no nos iniciamos en un proyecto marco 2020? ¿Por qué no somos fuertes? ¿Por qué no se apuesta por la ciencia en el monte? Es la única forma de recuperar el cerebro, evitar la fuga de los mismos y que los chicos que no se ponga, que no se vea con los referentes estereotipados del almonteño, del almonteño bruto, del almonteño bravo, del almonteño agricultor, ganadero, que sí, que todo tiene su sentido, que somos agrícolas, ganaderos y científicos. Entiendo. Sí, sí, sí. Lo importante, en cualquier caso, es la formación, la personal, porque evidentemente de una formación personal vamos a estar mejor con nosotros mismos, lo que tú comentabas con tu propia biografía, ¿no? Vas a poder aportar mucho más a los demás y en definitiva vamos a poder tener una sociedad mejor. Hay que erradicar los estereotipos y por eso yo decía al principio que se trata de convertir la televisión en un espejo en el que mirarnos y bueno, podemos mirarnos por supuesto en personas como Francisco José Pérez que con su trayectoria pues está logrando en ese día a día pues importantes avances, trabajos, estudios, fíjate que empezamos por la biología, hemos hablado un poco de psicología, hemos acabado con enfermedades que se están también que son ahora parte importante, ¿no? de tu trabajo actual. Bueno, ¿y para el futuro? ¿Quién sabe, no? El futuro, primero las fuerzas, el futuro inmediato es terminar mi tesis doctoral, luego se me obliga por el tema de formación y ser competitivo en el campo es hacer el post-2, un post-2 es una investigación después del doctorado, normalmente se suele hacer fuera, ¿vale? Estoy en ello, estoy buscando partners, estoy buscando compañeros a ver dónde podría encajar, inmediatamente mi doctorado, mi post-2 y no te creas tú que me voy muy lejos del pueblo, ¿sabes? hay mucha riqueza en este pueblo, una riqueza por explotar, una riqueza que no la están explotando desde fuera y por lo menos si no lo hago yo, que tengan mi ayuda porque una de las cosas que tengo y yo creo que además es hasta malo, es que soy muy localista, primero mi pueblo, después mi pueblo, después la gente de mi pueblo, la juventud de mi pueblo y yo qué sé, eso es que lo he visto en casa, tampoco es... Bueno, decía Juan Ramón Jiménez, no decía cómo era, raíces que vuelen y a las que arraiguen, ¿no? además me has dado en el punto, eso es, que no vuelva ya a escuchar que en Almonte, Almonte es incurto, si es que Huelva tiene un premio Nobel, claro, ahí, ahí, claro que sí, no, no, que no nos impongan esos esterotipos, efectivamente, que lo que tenemos que precisamente es, eso, granito a granito, poquito a poquito, pues ir progresando, cada uno es lo suyo, seguro que al final entre todos hacemos una sociedad mejor, y poquito a poco que la gente está muy concienciada, no te puede imaginar cuánto, lo que pasa es que el quitar un San Benito cuesta mucho, pero bueno, que no pasa absolutamente nada, sino que con la labor que por ejemplo estáis haciendo desde AFKAL, con ojalá, que estas entrevistas y que nos vayamos mirando pues precisamente en eso, en que desde pequeñitos, con el estudio, con el entorno tan privilegiado que tenemos, que vayamos dando pasitos cada día uno, pues ya verás tú como la cosa va funcionando mejor. Bueno, teníamos ganas de ponerle cara AFKAL, te lo decía al principio, porque estáis haciendo como digo una labor fantástica en la que por supuesto queremos contribuir, o sea que si podemos poner cara pues a todas esas personas que están brillando y que desde luego queremos que se conviertan en nuestros referentes sociales, cada uno en lo suyo, ya después que cada uno vaya eligiendo, es verdad, los pequeñitos, que ahora están en colegio, instituto, que cada uno vaya eligiendo pues esa parcela profesional que más le gusta, pero es el único modo por supuesto de construir una sociedad mejor. Bueno, como os hemos dado, porque humildad, yo sé que tienes mucha y que además te cuesta mucho trabajo hablar de, sobre todo de ti mismo. No estoy acostumbrado, no es, también porque es que el valor que te den te lo tienen que dar la gente, el hecho de que tú te digas yo, 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 es porque no tiene quien te diga tú, 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 no es una cuestión de humildad, es una cuestión de buena forma de ser, no es. Vale, vale, en cualquier caso esperemos que hayas estado a gusto, de luego quedamos comprometidos y bueno, ese calorcito también a los científicos, que ahí ha habido un cabo que ha quedado suelto y que por lo menos desde esta televisión para todos queremos hacerles sentir que nos sentimos muy contentos con ellos, muy orgullosos de ellos y que por supuesto nos encanta promocionar pues esas trayectorias y esos perfiles profesionales con los que también estás llevando el nombre de Almonte a tantísimos lugares. Hasta pronto, que sea muy pronto y que sea siempre lo que quieras. va a ser prontísimo, no te preocupes que os tenemos presentes. Vale, y que además hay noticias ahí con AFKAL, así que la próxima noticia tendrá que ver con esa asociación que patrocináis. Lo dicho, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros.